Carlos, yo escuchando el disco he notado esas capas, he sido muy feliz y me he dado cuenta que tiene muchísima calidad. ¿Por qué haces New Age? Para que mucha gente te preguntara, oye, Carlos Garro, ¿y tú por qué no haces pop? Canciones de dos minutos y medio que suenen en la radio, que hagan pum y se acaben. ¿Por qué haces New Age? ¿Y por qué desarrollas los temas largos, profundos, misteriosos, místicos, religiosos, espirituales, de paraísos que ni siquiera hemos podido visualizar, pero que se puede visualizar escuchando tu disco? ¿Por qué has hecho esto? Precisamente, eso es una pregunta que me hago yo mismo, ¿no? Porque escucho más rock que New Age, como te comentaba, Gary Moore, Santana, incluso más actuales como Muse o otros artistas, Imagine Dragons. Sin embargo, la música que me sale realmente es la música New Age, es la que me sale. Tengo cintas, pequeñito, con 13 o 14 años, que ya grababa esas maquetas hechas con ese estilo. Y sin darme cuenta, de hecho no me gusta escuchar mucho New Age, no influenciarme demasiado, pero al final lo escuchas en las películas, en cualquier lado, y es algo que te absorbe y te sale de forma normal. Me encanta que tengas tantas influencias, pero yo creo que siendo un álbum completamente instrumental, hay momentos en los cuales, percepción mía personal, Carlos, y me gustaría que lo supiera todo el mundo, hay voces hipnóticas que me recuerdan incluso a Enigma, en algunos momentos voces hipnóticas que están flotando encima del disco. ¿Cómo elegiste esas voces? Son cuasi hipnóticas, las escuchas y dices, está tan bien colocado ahí, esas voces que te hacen soñar y que en algunos momentos dices, es que estoy en, no sé lo que es Samsarak, pero debe ser un paraíso como Shangri-La o como Shadadu, ¿no? Sí, muy bien dicho. Realmente, bueno, las voces las creé con un programa de sintetizadores, lo quise hacer sin samplear, normalmente la música hoy en día es todo sampleada, coges un loop, o sea, un cachito de la canción y la pones, ¿no? En este aspecto sí que he querido hacer yo la melodía de la voz, o sea, hay unos coros, por ejemplo, de gregorianos, que con un teclado yo voy moviendo las teclas con una guitarra, o incluso con la guitarra, y suena esas voces gregorianas, o sea, sale una voz y te la va modificando según la melodía, o las letras en cada tecla. Es algo muy complicado, pero también el resultado es más glorioso para mí, porque sabes cómo se ha construido, y eso es importante también, que la gente sepa que no se ha construido desde un sample, ¿no? Sino que se han trabajado esas voces poco a poco. Samsarak tiene ese significado espiritual, porque sin darme cuenta estaba creando algo del ciclo de la vida, o sea, yo estaba creando karma, y esto me enlaza a lo que estaba sucediendo, las pandemias, las guerras. Te quiero interrumpir un momento, contéstame a esto, Carlos Garo, quiero que seas sincero conmigo, y con toda la gente que nos está viendo ahora. ¿Has tenido anécdotas grabando este disco? ¿Ha habido momentos en los cuales has dicho, tengo que parar porque esto me está superando? ¿Has viajado tú también haciendo esto hacia un lugar que ni siquiera podemos pensar los que estamos ahora tocando el suelo? Tengo la sensación de que tienes que contar alguna anécdota de la grabación de Samsarak, porque me han dicho, me ha dicho un pajadito por ahí, electrónico el pajadito, que ha habido anécdotas y que te han ocurrido cosas. Bueno, yo creo que las anécdotas son las mismas del disco en sí. Estás creando algo y te das cuenta de que todo tiene que ver con el ciclo de la vida, ¿no? Entonces le pones ese título a las canciones con ese propósito de que estás creando algo actual, atemporal, anécdotas, bueno, prefiero no decirlas porque son muy, muy, muy personales. ¿Y no se pueden contar? No se puede contar, eso no te lo puedo contar, es muy interno mío. Vale, yo eso lo respeto, pero si quisieras contarles, es tu entrevista y tú aquí puedes contar lo que te dé la gana. Prefiero que no por el hecho de, bueno, es algo familiar, algo de... Puedo percibir un poco por donde van y yo voy a ser respetuoso, como no puede ser de otra manera. Carlos, porque yo estoy aquí para ensalzar tu figura y para decirle a la gente que Samsara, que el disco que tengo en la mano de Carlos Garo es espectacular y que no sé si se puede llamar... Yo le pongo el retorno al paraíso, pero puede ser un viaje al cielo de ida y vuelta, pueden ser un montón de cosas que yo creo que la gente va a percibir cuando lo escuche y creo que algo tienes que contarme de... A ver, explícamelo, ¿cómo se hace esto en directo? Es decir, ¿cómo se toca esto en directo? Entiendo que tú lo has hecho solo el disco y que habría músicos en el directo, ¿no? Pero esto es muy gordo, esto en directo que montas una orquesta, ¿qué haces? Es muy bestia, sí, la verdad es que tengo un director musical que ha trabajado con Marta Sánchez y con bastante gente también del mundo actual, como Lola Índigo y gente así, ¿no? Pero dices, ¿cómo mezclas algo moderno con una producción tan grande de tantos instrumentos? Y tengo la ayuda de grandes músicos, pero es muy complicado llevarlo. Tenemos que buscar siempre cosas visuales, a lo mejor una gran pantalla detrás con un montón de luces, ¿no? Pero sí, tengo buenos músicos de sesión acompañándome y estoy muy contento con ellos. Bueno, sí se lleva complicado porque muchos de esos músicos, luego que quieran también tocar contigo por el estilo de música, que ellos son gente joven que a lo mejor maman del rock. Es muy difícil también conseguirlos y cuando los consigues, pues... Pero no tengas ningún miedo en eso, Carlos, te digo por qué. Porque esa gente de la que tú hablas ahora, yo tengo la sensación de que si tú les propones que toquen contigo en directo lo van a hacer porque son muy fans de Supertrump, de Pink Floyd. Aunque sean jóvenes y rabiosamente rockeros, este tipo de música es muy seductora. Al final, desarrollos largos, sinfónicos... Yo creo que a cualquier músico le tiene que gustar que tú le propongas la idea de hacer algo en directo. Pero sí que me comentabas antes, y ahora quiero que lo expliques, que vas a hacer presentaciones de este disco Samsarak por muchas partes de España, ¿no? Sí, sí. ¿En qué van a consistir estas presentaciones? Bueno, vamos a hacer una gira de conciertos con músicos, o sea, es muy difícil llevarlo con orquesta, ¿no? Ese va a ser el propósito final de este disco. Ojalá cerrar la gira con una orquesta real, ¿no? Porque aquí hay muchos coros, hay muchas cosas, ¿no? Pero me van a acompañar, vamos a hacer un poco grandilocuente como hace los... Por ejemplo, el grupo Muse, que son tres personas tocando en un escenario. Nosotros somos cuatro, vamos a intentar hacer algo parecido, ¿no? Movernos por el escenario y que haya mucha, sobre todo lo que te digo, imagen. Mucha imagen, porque al final es lo que uno piensa cuando escucha esta música. Le vienen imágenes, ¿no? Vamos a ver si con imágenes dejamos un poco viajar por el mismo lugar que yo estoy pensando en ese momento. Tú hablabas de que Samsara, que es un disco que tiene estados de conciencia, muchísimas capas musicales. Yo tengo la sensación, sin que tú me digas nada, y a veces el lenguaje no verbal es casi mejor que el verbal. Yo tengo la sensación, y tú me dirás si me equivoco o no me equivoco. Samsara, que es un disco que tú le has dedicado a alguien de tu familia, de tu vida, que le has dado parte de tu corazón cuando lo has hecho. Es que yo lo estaba escuchando y estaba pensando, aquí hay más de uno. No, aquí hay mucha gente metida, no solo tú. Pues, tú ya me tocas ahí. Me tocas ahí, sí. Que nadie me lo ha dicho, que no tengo ni idea, Carlos, pero es que yo lo he percibido escuchándolo. Como crítico musical, ya más que otra cosa, ¿no? Me lo he escuchado a fondo, como puedes saber, el disco me lo he escuchado a fondo. Hay cosas aquí, hay gente aquí metida. Efectivamente, efectivamente. Y es que es algo que me cuesta hablar porque, como te comentaba, no estoy acostumbrado a las pérdidas y esas cosas. Para mí ha sido caótico estos tres años, como todos, y este disco lo dice, me expreso así. Hay momentos apocalípticos, hay momentos más tranquilos, y es precisamente por eso. Sí, eso me... Carlos, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Pero es que sabía que había algo, tenía esa percepción. Carlos Garo, Samsara, que es el disco que tengo en las manos, que yo me he escuchado varias veces para poder entrevistarte sobre este disco y que me contara las cosas. Pero yo tengo la sensación de que tenemos una joya en las manos y que en estos momentos esta es la música instrumental, te voy a ser muy sincero. Esta es la música instrumental que cualquier psicólogo puede querer para sus plataformas de consejos, de terapias para la gente, porque esta música te permite hablar y flotar encima de los sonidos. Los psicólogos y los psiquiatras están deseando tener música así para poder contar cosas y que sea mucho más fácil llegar. Este es el vehículo perfecto para que la gente te cuente algo que te pueda ayudar en tu vida. Está muy de moda. En las plataformas se escucha esta música. Es verdad que no tan elaborada como Samsara, pero voy bien por ahí. Sí, perfecto. Además, de hecho en TikTok, por ejemplo, que es una plataforma actual, puedes escuchar a Ludovico, puedes escuchar a Hans Zimmer o a Enia en momentos que un psicólogo está hablando de sus emociones, de sus cosas. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con ello.